hola amigas y amigos de bricoverg otra vez vamos a hacer un vídeo esta vez he pensado hacer un vídeo para ayudar a las personas que tienen un canal de youtube y lo que vamos a hacer es un teleprompter que es un teleprompter es un aparato que servirá para poner una tablet y mirando a cámara poder leer el texto que vosotros queráis entonces el texto va pasando vamos a utilizar un mástil de micrófono este mástil de micrófono lo que vamos a hacer va a ser desenroscar la parte de arriba y utilizaremos solamente la rosca que aguanta el micro esto lo guardaremos porque también nos servirá y utilizaremos esto esto lo collaremos a esta madera necesitamos entonces un trozo de madera un poco resistente pistola de silicona un destornillador la tablet que utilizaremos para hacer de teleprompter y utilizaremos un marco de fotos de la medida aproximadamente como la tablet utilizaremos uno que será de base y otro que será el que utilizaremos para leer el cristal el que será de forma de espejo también utilizaremos el taladro de batería brocas de madera las alicates y un pie de rey para medirlo y alguna parte de tornillería de acuerdo pues bueno sin más vamos a empezar en este caso vamos a utilizar unos marcos de fotos sencillitos nada 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 de lujos de unos 22 por 30 centímetros antes de empezar a hacer nada más quitaremos las bisagras de estos soportes simplemente van a presión como podéis ver con un poco de cuidado con un poco de cuidado muy bien está el cartón aquí enganchado con cuidado lo dejaremos así con los agujeros libres y utilizaremos estas mismas bisagras las utilizaremos para unir los dos marcos de fotos y este soporte también lo utilizaremos para darle el ángulo que nosotros necesitamos al teleprompter bien pues los desmontamos y lo que haremos será utilizar el marco así de esta manera pondremos la pieza aquí y esta pieza será la que irá collada en esta madera bien vamos a hacer el agujero en el centro de la madera para lo que vamos a marcarlo vale una vez marcado el centro vamos a hacer el agujero con un sargento lo fijamos para poder hacerlo mejor y utilizaremos una broca de madera la más grande que tengamos claro siempre que no sea más grande que esta rosca en este caso la rosca la medimos y hace 15 milímetros y medio aproximadamente entonces tenemos que hacer un agujero más o menos de unos 15 milímetros para poder roscarlo bien hacemos este agujero inicial y ahora lo que buscaremos será ensancharlo para ello utilizaré esta broca rebajadora con cuidado que la madera se calienta con el roce vamos a estirarlo y vamos enchanchando poco a poco hasta que veamos que ya nos empieza a entrar como es el caso bien pues ahora con las alicates vamos a ir roscándolo bien ya hemos llegado al fondo y como veis ha quedado la esta tuerca bien fijada a la madera vamos a fijar un poquito por la parte de debajo ahora vamos a comprobar que queda todo correcto en el mástil del micrófono pondremos una arandela para que haga un poco de aguante reparta la presión y bien pues esto es lo que queríamos conseguir de acuerdo que quede bien fijada bien vamos a desmontar los marcos de fotos quitamos la madera cristal que guardaremos para luego y ahora lo que vamos a hacer va a ser collar vamos a unir los dos marcos de fotos con las bisagras que previamente hemos utilizado muy bien perfecto y ahora lo uniremos mirando de que quede igualado muy bien bien pues ya lo tenemos esto nos va a dar el ángulo que nosotros necesitamos necesitamos un ángulo de 45 grados luego mediremos el ángulo de 45 grados y lo fijaremos siguiente paso va a ser con la pistola una pistola de silicona caliente en este caso veis esta guarda el calor y y pondremos la tapa que antes se habíamos sacado bien vamos a utilizar estas piezas que eran las de detrás los soportes de detrás vamos a utilizarlo para ponerlo en los lados y conseguir los 45 grados que queremos para ello haremos unos agujeros esto lo que queremos conseguir es ponerlo así vale collarlo y que nos de ella directamente los 45 grados y ahora lo que vamos a hacer va a ser collarlo a los marcos con los mismos tornillos que hemos utilizado pues el mismo tipo de tornillo perfecto marcamos y utilizaremos el ángulo que tiene esto ya para darle los 45 grados ya tenemos los 45 grados como podéis ver esto va a quedar bien fuerte y haremos lo mismo en el otro extremo vamos a coger la madera que antes hemos collado la tuerca la tuerca por la parte de debajo y la vamos a collar aquí en el centro o sea el centro es este que estamos buscando el centro de gravedad esta cruz la tenemos que ver por este agujero miraremos que estemos collando en la en la madera perfecto ya tenemos el primero y así vamos a poner hasta cuatro tornillos bien perfecto ya lo tenemos en la parte de aquí encima va el cristal no lo sellaremos con silicona porque para poder limpiarlo nos irá bien lo haremos de quita y pon y ahora solo tenemos ya que collarlo en el mástil bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar el cristal sobre todo el que este muy muy limpio por ambos lados y ahora lo que vamos a hacer también va a ser limpiar un poquito la pantalla de la tablet el protector y pondremos en la base cuatro almohadillas de fieltro o de goma eva aquí para que sujete la tablet no se resbale no toque los tornillos son de estos que son autoadhesivos y la tablet va situada aquí encima bien centrada fijaros ya lo tenemos listo perfecto y podéis ver que tenemos ya el telefront derecho y fijaros en el efecto no se si se podrá ver ahora sin un fondo negro en la parte de atrás pero fijaros vemos la imagen de la tablet reflejada en el espejo en el cristal bien pues ya lo tenemos aquí instalado encima del soporte tener en cuenta que va a estar a la altura de mis ojos para que yo pueda leer el texto y aquí detrás vais a ver que colocamos la cámara de acuerdo ahora vamos a hacer una prueba lo hemos puesto en la tablet en una aplicación android que se llama elegant telepronter y la verdad que tiene una versión de pago y una gratuita y con la gratuita estamos muy satisfechos fijaros ponemos encima de las cuatro almohadillas ponemos la tablet y apagaremos las luces y veréis como empieza el texto supongo que si que lo podéis apreciar para terminar nuestro diseño lo que hemos hecho es comprar una carpeta de estas que son de cartón recubierta de plástico duro en color negro y hemos cortado una de las partes unos 5 centímetros lo hemos collado a la parte de debajo y la otra parte hemos hecho un agujero con una sierra de corona o cualquier otro tipo de sierra que podáis hacer un agujero tipo así y por aquí es donde tiene la visión el objetivo de la cámara la misión de esta carpeta en color negro es que nosotros veamos reflejado el texto en el cristal con un fondo negro y sea mucho más fácil leer bueno pues nada más hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado os ayude en vuestro canal de youtube o también para hacer vuestros trabajos de vídeo para la escuela o la universidad de acuerdo pues nada más hasta el próximo vídeo y seguirme en redes sociales que últimamente estamos muy activos y vamos a sacar muchas cositas nuevas gracias hola no te vayas todavía espero que te haya gustado el vídeo consulta alguno de estos vídeos te pueden interesar suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y no te olvides de activar la campanita si quieres tener notificaciones nuestras hasta la próxima